Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Ocuparon su lugar. Gracias a la declaración del único detenido del asesinato del periodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres, se logró identificar a los demás cómplices que participaron en el multihomicidio en la colonia Norbarte. Aquí le presento los detalles. Los tres delincuentes que mataron el pasado 31 de julio a cuatro mujeres y al fotógrafo Rubén Espinosa dentro de un departamento de la colonia Norbarte ya están identificados. El primero, que es este que cruza la calle arrastrando con la mano una maleta, ya se encuentra en la cárcel. Se llama Daniel Pacheco Gutiérrez y delató a sus cómplices. Dijo que este otro que sube al auto Mustang para robárselo se llama José Abram. Tiene alrededor de 30 años de edad y trabaja como franelero en una plaza comercial ubicada en Calzada del Hueso y Avenida Miramontes. El tercero es este que se va caminando y que después regresa y cruza la calle aprisa. Las autoridades saben que se llama Omar y que tiene alrededor de 25 años de edad. Al parecer, vive de lo que gana por hacer malabares en una esquina en Miramontes. Gracias a las declaraciones de Daniel Pacheco Gutiérrez, las autoridades han podido reconstruir poco a poco lo que aparentemente sucedió la tarde del viernes en ese departamento de la calle Luz Sabiñón. Los investigadores saben ya cómo es que los homicidas entraron al edificio, subieron hasta el cuarto piso e ingresaron al departamento sin forzar ninguna cerradura. Y es que según el hombre detenido, todo esto se facilitó, pues uno de ellos conocía a la joven colombiana Humile Virginia Martín. Fue ella quien supuestamente les permitió el paso a los tres hombres que finalmente las agredieron, les robaron y las asesinaron. Según el hombre detenido, esa tarde él solo iba a robar unas cosas. Finalmente lo cometieron. Hasta ahora, la Procuraduría Capitalina no ha podido ubicarlos. Informó Carlos Simón.